Este domingo 10 de febrero vence el plazo para la recepción de proyectos sobre el diseño del cártel alusivo al tianguis artesanal de Domingo de Ramos, Uruapan 2019. Alejandra García Yala, Secretaria de Turismo y Cultura Local, recordó que los interesados pueden presentar hasta tres cuarteles y todos deben incluir el título del tianguis completo. Slogan libre con la fecha del evento que recorrerá del 12 al 19 de abril del 2019, así como el lugar donde ésta se realizará. García Yala agregó que los trabajos se recibirán a más tardar hasta las 20 horas del día señalado en las instalaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura.